La reconocida actriz Silvia Pinal estuvo recibiendo un merecido homenaje luego de su gran trayectoria artística nacional en el mundo del espectáculo. Y como evidentemente era de esperarse, también estuvo acompañada de sus más cercanos familiares. Familiares entre los cuales evidentemente destacaron Silvia Pazquel y también su hija Alejandra Guzmán, quienes además después de este sentido homenaje estuvieron protagonizando una reciente polémica. Y es que las también actrices subieron al escenario precisamente para dedicarle una serie de palabras a su madre. Palabras entre las cuales le daban un gran agradecimiento por todo el compromiso y dedicación que ellas heredaron de la gran diva del cine mexicano. Has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer. Incluso vimos como la intérprete de Yo te esperaba tomó el micrófono y se puso de cuclillas y viendo directamente a su madre, le estuvo agradeciendo toda su herencia, es decir, todo el talento, dedicación y compromiso que ella le brindó. Gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella. Pero luego de las sentidas palabras que Alejandra Guzmán le dio a su madre, allí de inmediato se generó la polémica porque salió a relucir que ella no le había cantado en ese homenaje. Dentro de ese whatsapp le puse que estaría muy bonito que ella participara. Sin embargo, en una reciente entrevista a Silvia Pasquel, estuvo mencionando que fue la propia rockera la que no había querido participar en el homenaje a pesar de las palabras que había mencionado. Pues cantándole a su madre una canción y no quiso. Así que fue su propia hermana la que estuvo reconociendo que Alejandra Guzmán no había cantado por gusto propio. No era por ninguna falta de invitación o por el simple hecho de que no fuese tomada en cuenta. Habló a Efigenia y le dijo, yo nada más voy a ir como hija. De hecho estuvo reiterando que ella consideraba que su hermana era una de las personas más importantes que tenía que participar en el homenaje. Porque justamente ella había podido trabajar al lado de su madre en todo este tema de la comedia musical. Por supuesto que yo invité a mi hermana. Por supuesto, ¿cómo no la voy a invitar? Incluso Silvia Pasquel estuvo mencionando que se hubiese visto muy lindo el hecho de que Alejandra Guzmán hubiese participado en el homenaje. Entonces sería un muy bonito detalle que participara en el homenaje y ella no quiso. Y para ponerle la guinda al pastel de toda esta polémica, Silvia Pasquel también estuvo aclarando si en efecto había sido invitado o no Enrique Guzmán. Yo lo invité. Yo invité a todo el mundo. Ya el que quiso ir va y el que no, pues no fue. Así que todo indica entonces que a pesar de que todo esto iba a ser un sentido homenaje, pues lo cierto del caso es que todo lo que ocurre con la famosa dinastía Guzmán-Pinal termina causando polémica. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.